Hola, mi nombre es Tucapel Jiménez, desde este nuevo Congreso, más representativo que nunca, el más representativo después de recuperar la democracia en Chile. Hay personas jóvenes, personas mayores, personas de los pueblos originarios, pero también queremos que ustedes participen, que tú, mamá, papá, hijo, puedan participar y vamos a hacer todos los esfuerzos, ya estamos haciéndolo a través de la Comisión Bicameral para que puedan influir en las leyes, puedan ser parte de la democracia de nuestro país y yo creo que ese es el desafío que tenemos para que en este periodo el Congreso pueda relacionarse con la ciudadanía de una manera distinta y ustedes puedan ser partícipes de lo que acá se hace, del crecimiento, del desarrollo y además de la construcción que hacemos con leyes de nuestro país. Un Congreso abierto para construir un mejor Chile. Queremos que ustedes participen. Deputado Tucapel Jiménez, Congreso Nacional de Chile.